...de electricidad derribados por el viento. En Calarán, su tornado de mediana dimensión ha volcado un autocar desplazándole desde la carretera hacia un terreno abierto y 12 personas han resultado heridas. Dicho tornado, el segundo producido en Rumanía desde el año 2002, arrancó los tejados de decenas de casas. Las autoridades centrales han decidido que desde ahora en adelante, el sistema de advertencia rurales se ha utilizado también para emitir alertas en situaciones de fenómenos climáticos extremos. La medida ha sido aprobada por el Departamento para situaciones de ausencia del Ministerio del Interior y por la Administración Nacional de Meteorología. El jefe de dicho departamento, Raíl Barrafat, ha desarrollado que la Ley de Funcionamiento del Sistema de Advertencia Esta es la línea sin estimar, pero que las nuevas alertas serán emitidas con la idea de un procedimiento que se podrá en marcha antes del próximo mes. Hasta el próximo mes, vamos a fijar los tipos de fenómenos que serán anunciados y que no se ha permitido abordar la sesión. ... Descobre los números adversos, porque no es nuevo por el sistema de alerta Están se presentando en varios de los líneas en la mañana A equivocar el rayo mundial internacional 6148 Auto Rectos de la mañana Nuevas retos para la otra 70 años después de su creación, mediante su extraordinaria capacidad de adaptación a lo largo del tiempo al ámbito internacional de la seguridad, la Alianza del Atlántico Norte sigue siendo el garante más importante de la seguridad de los Estados miembros ante los posibles peligros que pueden ocurrir dentro y fuera del espacio euroatlántico. La Alianza está implicada actualmente con aproximadamente 20.000 militares en las operaciones y las misiones desarrolladas en el mundo.